Gracias a cada uno de ustedes por su participación, por su presencia en celebrar en grande nuestra fiesta en nombre del Patrono San Juan de Dios Bailemos, disfrutemos entonces responsablemente por favor La seguridad está allí vigilando, así que no queremos que alguien lo vayan a sacar afuera Vamos a tomar, pero con mucha precaución, les pedimos de favor, gracias Gracias a todos 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 Gracias a todos